Han entrado en la casa de la Rosario, dice tu padre desde la habitación de al lado. Han matado a la Rosy y se han llevado al Nicolás. Es lo primero que oyes, la voz que te despierta, la frase que ya nunca más podrás olvidar. Por un momento, prefieres pensar que forma parte de un sueño y permaneces inmóvil bajo las sábanas. Son las cinco de la madrugada y apenas has conseguido dormir. La cena de Nochebuena no te sentó bien y llevas varias horas dando vueltas en la cama. Han matado a la Rosy y se han llevado al Nicolás. Escuchas ahora a tu padre decir con total claridad. Es entonces cuando abres los ojos y sin entender todavía nada, saltas de la cama. Te vistes con lo primero que encuentras y sales corriendo hacia la sala de estar. Tu madre, en camisón, junto al árbol de Navidad, te mira y comienza a llorar. Los críos de la Rosario, consigue decir. ¿Qué ha pasado? Preguntas. Algo muy feo, contesta. Algo feo, hijo. Y se lleva las manos a la cara para ocultar las lágrimas. Tu padre, en el aseo, termina de vestirse. Tu hermano, el primero en enterarse, lo apremia desde la puerta. Vente si quieres, te dice al salir. Tu madre se queda en casa y tú marchas con ellos. Llevad cuidado, advierte. Y cierra la puerta con llave. El frío se te mete bajo la piel y la humedad te atraviesa la cabeza. Es diciembre en la huerta de Murcia. Camináis los tres en silencio por el carril oscuro. El rumor de fondo lo absorbe todo. Aumenta conforme os aproximáis a la carretera y os dirigís a la esplanada. Atestada de siluetas que se disuelven en la penumbra. La luz mortecina de un plafón resquebrajado ilumina los rostros. Nadie se mira de frente. Todo se dice en voz baja. Tres coches patrulla bloquean el acceso a la puerta de la casa. Junto a ellos, solo, moviéndose en pequeños círculos con las manos detrás de la espalda, distingues al padre de tu amigo. ¿Qué ha pasado, Antón? Pregunta tu hermano cuando llegáis a su altura. Nada. Balbucea sin levantar la mirada del suelo. Que han matado a mi Rosy y se han llevado a mi Nicolás. ¿Pero quién es? ¿Cómo? Pregunta tu padre. Nada. Que a mi Rosy la han matado y se han llevado a mi Nicolás. Es lo único que dice, una y otra vez. Repite lo mismo al vecino de enfrente. A tu vecina Julia, a tu prima Maruja, a todo el que detiene el coche y se acerca a preguntar. Lo dice con la misma mirada perdida, el mismo rostro descompuesto, la misma actitud de incredulidad. Como si verdaderamente no supiera nada. Como si nada, en realidad, hubiera sucedido. Así comienza siempre que le preguntan. Nada. Y eso es lo que nadie entiende. La nada de lo que no puede ser dicho. La nada que comienza poco a poco a apoderarse de todos los rincones de la escena. La nada que te paraliza y nubla tu mente. La nada y dos preguntas. ¿Quién ha matado a la Rosy? ¿Quién se ha llevado a Nicolás?